de jueves 10 de octubre en el que ha continuado la interlocución del ministro de Exteriores José Manuel Álvarez con el campo de Gibraltar. Hoy ha sido el turno de los representantes del grupo transfronterizo que aglutina sindicatos y organizaciones empresariales de la comarca y de Gibraltar. Una delegación de la entidad ha acudido esta mañana a Madrid a un encuentro con el ministro para abordar la situación actual en torno a las negociaciones por el Peñón tras el Brexit. El encuentro se produce un día después de la reunión de Álvarez con representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios y alcaldes del campo de Gibraltar. Esta nueva reunión con el grupo transfronterizo se produce a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y como respuesta a la solicitud presentada hace un par de semanas por esta misma entidad. El grupo transfronterizo ha entregado a Álvarez la última declaración aprobada por el Pleno de la entidad en la que señalan sus preocupaciones y demandas a los agentes institucionales que participan en el proceso negociador.